Vamos a hablar un poco acerca de los vínculos tóxicos. Voy a presentarte primeramente, como hacemos siempre, para que la gente que no te conoce obviamente sepa un poquito más acerca de quién sos. Diego es terapeuta, es acompañante, facilitador y divulgador. Tu trabajo está enfocado, a ver, en ayudar a las personas a crear una relación mucho más armoniosa y sincera con ellos mismos. Diego se trabaja internamente, así que bueno, es fabuloso tu trabajo, nos encanta lo que haces. Diego, comienza a contarnos un poco cómo son estos vínculos tóxicos. Bueno, gran tema. ¿Por dónde empezar? Bueno, a ver, yo creo que un vínculo tóxico es importante colocar directamente, esto es algo que siempre comparto, que no existe persona tóxica en sí misma, ¿vale? Lo que existe, pues son vínculos tóxicos, por eso el título de la charla está muy bien puesto, ¿no? Porque una persona que pueda tener una relación tóxica conmigo, pues puede tener una relación muy sana con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, coloco eso rápidamente y vamos a ir un poquito a... Mira, yo creo que para identificar una relación tóxica es un poquito observar, siendo muy honesto con uno mismo, ¿qué nivel de tensión tengo yo cuando estoy con esa persona o cuando pienso en esta relación? Es decir, cuando me conecto energéticamente con esa relación, ¿cuál es si me siento relajado, me siento tenso? Si siento emociones muy potentes que me molestan, si estoy con mucho estrés. Es una relación... La relación tóxica en general es una relación también donde no puedo ser yo realmente, o bien porque la otra persona, pues no me lo permite o me pide que no sea yo, o bien porque yo mismo lo hago, ¿no? Un poco de autosabitaje, autocensura de una cierta manera. Entonces, una relación tóxica sería básicamente, para definirlo así, una relación donde ser yo es peligroso o incluso un problema, ¿no? Entonces, podemos tener una relación tóxica con nosotros mismos, perfectamente, de hecho, casi todo el mundo tiene una relación tóxica con uno mismo y podemos tener relaciones tóxicas con los demás. ¡Guau! ¿No sabía lo de tener una relación tóxica con uno mismo? Yo siempre digo, somos nuestro peor obstáculo, a veces somos nuestro peor enemigo, pero ya llegando a eso, no puedo creer lo de la toxicidad, porque es como que, claro, no nos permitimos a nosotros ser quienes somos, ¿no? O sea, a esto te referís cuando decimos ser tóxicos con nosotros mismos. Sí, claro. A ver, ¿qué significa algo tóxico? Algo tóxico es una sustancia que me hace daño, ¿vale? Que me quita vida, que me quita energía. Y entonces, simplemente hay que observar un poquito, ¿cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué relación tengo con lo que siento? ¿Me estoy hablando de manera amable o me estoy juzgando y comparando permanentemente? Y a nivel, por ejemplo, también de todas las emociones que tengo adentro de mí, ¿las estoy aceptando o las estoy rechazando? ¿Los acontecimientos que ocurren en mi vida, los estoy aceptando o rechazando? Entonces, es un poquito esa idea, la de siempre, la que no puedo compartir otra cosa que esto, que es ese grado de aceptación o de rechazo hacia quién soy en el instante. O sea, si es una relación tóxica con uno mismo, es una relación donde permanentemente estoy pensando que yo debería de ser una persona diferente a quien soy o yo debería de estar en otro lugar de donde estoy, ¿no? Eso empieza ya de una manera a generar, es la semilla de la toxicidad en mis relaciones externas, claro, porque todo empieza dentro de uno mismo, ¿no? No sé si he sido claro ahí, Dolores. Sí, 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 o sea, empieza en nosotros y después lo transpolamos, obviamente, a otras relaciones. O sea, si yo no tengo una relación tóxica, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo he sido muy tóxica conmigo misma, por lo que me estoy dando cuenta. Estaba con un látigo matándome porque me impedía muchas cosas a mí misma y un día dije, bueno, basta, suelto el látigo, porque creo que es importante. Uno va creciendo y va diciendo, quiero ser ese ser que anhelo, o sea, ese ser que me pide mi alma, ¿verdad? Entonces, suelto ese látigo. Ahora, cuando yo solté ese látigo, empecé a mejorar mis relaciones. Claro, claro, porque de una sola manera, cuando hay esa evolución que tú estás diciendo, la relación hacia nosotros mismos la podemos sanar de tres maneras, ¿vale? Hay tres puntos. Primero es mentalmente, como tú dices, soltar el látigo que tengo hacia mí, todos esos pensamientos que van en contra de mí, ese automachaque, etcétera, etcétera. Luego está la sanación emocional, es decir, y eso es un trabajo que muchas veces nos olvidamos o no queremos hacer, empezar a relacionarme con mi mundo emocional también de manera sana, haciendo lo mismo, soltando el látigo y aceptándome y acogiéndome y aprendiendo a través de diferentes técnicas a acoger todo mi mundo emocional. Porque recuerde, pongo una paréntesis, cuando una emoción se expresa a través de mí, ahí no hay nadie más que yo conmigo mismo. Es decir, que no es algo, vamos a decir, que no tiene nada que ver conmigo, o algo totalmente externo, no, soy yo conmigo. Cuando hay un dolor adentro de mí, soy yo que estoy hablando conmigo también, que estoy estableciendo una conversación. Y cuando empiezo a rechazar, juzgar, enfadarme, bueno, querer alejar ese dolor, ¿vale? De una manera estoy manteniendo, entreteniendo esa relación tóxica conmigo de no aceptación. Entonces, como tú has dicho, una vez que hacemos un poco ese proceso de autoconocimiento, de aceptación, de soltar el látigo, empezamos a relacionarnos con las demás y con los demás de una manera totalmente diferente. Porque en esa manera va a haber lo que pasa, lo que pasa cuando hacemos este trabajo es que la vida va a ser como una especie de reciclaje. Es decir, que hay relaciones que ya no se van a sostener y hay relaciones nuevas que van a generarse, ¿no? De hecho, es interesante ver que si yo siento que estoy en una relación tóxica, es como la hemos definido al principio, ¿no? Una relación que me quita energía, que me impide ser yo mismo, que me genera mucha tensión, mucho estrés, mucho malestar en el cuerpo, que me inquieta. Si estoy en una relación así, es importante tomar conciencia de que algo adentro de mí está manteniendo esta relación viva y está participando a que esta relación sea tóxica de esta manera, ¿no? Y también me gustaría añadir, porque al final todas las relaciones tienen momentos de incomodidad y momentos de relajación y de gozo, ¿no? Y de disfrute. Entonces, una cosa que es interesante para saber si la relación que estoy teniendo es tóxica o no, sería hacer un poco un balance de tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo paso en tensión y en conflicto adentro de esta relación y cuánto tiempo paso en relajación y en intercambio amoroso? Puede ser una relación de pareja, de familia, de amigos, no importa, ¿no? Y empezar a valorar un poquito. Si yo cada vez que estoy con esa persona o que pienso en esa persona, me tenso y no hay una compensación o una proporción de disfrute, de relajación y de gozo, bueno, pues podría llegar a la conclusión de que eso es una relación que está siendo tóxica para mí. Claro, Hugo, qué interesante esto porque estaba pensando qué sucede, por ejemplo, no solo a un nivel de pareja, ¿verdad? Sino a un nivel de amistad, de familia, de trabajo, o sea, realmente pueden haber vínculos tóxicos en cada área de nuestra vida. Total, total, sí, sí. Y en el trabajo, bueno, en fin, es infinito. Sí, 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 y ahí el tema va a ser un poco el de siempre, ¿no? Porque estamos, ya que hemos un poco identificado cómo podríamos estar, definir si una relación es tóxica o no, aunque, bueno, si hay dudas, invito a la gente a hacer preguntas, ¿vale? Porque podemos entrar en casos particulares que las preguntas ayudan muchísimo a que podamos aportar más elementos de respuesta, por supuesto. Ahora, a mí lo que me interesa es cómo hacemos para salir de una relación tóxica y yo creo que hay dos salidas posibles. Una es detoxificar la relación que se puede hacer y otra es cortar la relación, básicamente. Y si querés, lo entramos un poco más en detalles en cómo hacemos los dos. Sí, es lo que te iba a pedir porque estoy pensando en que la primera es como limpiarla, ¿no? O sea, digo, bueno, hay que empezar a sacar esta toxicidad, pero digo, lleva mucha observación, una observación clara y a veces estamos muy confusos. Estamos con esa imagen borroneada nuestra al principio, ¿viste? Bueno, yo creo que cuando estamos en una relación tóxica estamos como con esa imagen medio borrosa que no se entiende bien qué pasa ahí. Entonces, danos ahí la luz para poder hacerlo. Claro. Entonces, cuando estamos en una relación efectivamente tóxica en general, tenemos muchas dudas. Eso es un indicador de una relación tóxica cuando estoy casi a diario en duda sobre esta relación, dudando de si quiero estar en ese vínculo o no, de si me hace bien, si no me hace bien, ta-ta-ti, ta-ta. Todo eso es también un indicador, ¿no? Entonces, cuando hay tanta duda, hay tanta dificultad, porque hay estrés, porque hay tensión, porque hay emociones que están ahí dando vueltas, la idea principal para poder detoxificar una relación juntos, como acabo de decirlo, es que hay que estar juntos. Es decir, proceso de autoconocimiento de cada uno por su parte individual para saber cuáles son mis heridas, cuáles son los patrones de conductas de mi inconsciente que toxifican, que intoxican la relación. Conocer cuál es la parte mía que intoxica esta relación. Eso sería un primer paso. Segundo paso, y eso, claro, lo tienen que hacer los dos, porque si solo lo hace uno, yo te digo, por experiencia, de toda la gente que he podido ver, no funciona. Lo tienen que hacer los dos. Y en paralelo a esto, se debe hacer, bueno, recomendaría que se haga también un proceso conjunto de evolución, y tanto el primero como el segundo, creo, que se debe hacer con un terapeuta o yendo a grupos o a talleres que te permitan hacer ese trabajo. Uno, de autoconocimiento, para conocer, otra vez repito, qué es la parte mía que intoxica la relación. Y segundo, ese caminar juntos, que se puede hacer en paralelo, ¿vale? De también ir poniendo en común lo que nos está pasando, ¿no? Y empezar a aclarar, la Samara, y detoxificar esa relación. Claro, además, porque también digo, rescato que hay siempre cosas buenas en las relaciones, y a veces estamos muy metidos justamente en esa toxicidad que hay, sin poder ver todo eso que pese en la balanza, que también es bueno. Porque algo que yo identifico y que pienso, y yo lo he tenido, ¿eh? En relaciones que han sido muy complejas, es un alto nivel de adicción a esa persona, o a ese trabajo, o... O sea, es como si esa relación me generara una especie de adrenalina o algo que quisiera que yo siga estando ahí. ¡Guau! Estoy diciendo... ¡Me encanta! Por tu mirada, ¿qué dije? Es fascinante lo que dices ahí, porque me permites ahí entrar en una explicación que, mira, no había pensado dar, pero... Vale, vamos a empezar. Todos tenemos, todas y todos, tenemos heridas internas, y esas heridas son el fundamento de nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando era niño, pues he vivido mucho rechazo, o he interpretado que el mundo me rechazaba, abandono, también es otra herida, humillación, traición, injusticia, y hay varias otras, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Tenemos esas heridas que se han ido formando durante nuestra infancia, y esas heridas condicionan toda nuestra psicología. Son un poco la piedra angular de nuestra personalidad, porque a partir de esas heridas vamos a crear sistemas de defensas para no volver a tocar el mismo dolor que estuvimos tocando cuando éramos, en ese momento, bebés o niños indefensas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, si yo, por ejemplo, sufro de una herida de rechazo profunda, eso va a generar adentro de mí una personalidad victimista, ¿no? Voy a sentir permanentemente que el mundo no es justo hacia mí, que la gente me rechazan, que no me aceptan, y una desvalorización grande. Si me junto con una persona que justamente representa ese verdugo, entre comillas, es ahí donde va a nacer esa adicción que tú dices. ¿Por qué? Porque el ego busca seguridad. Eso es muy importante entenderlo. El ego no es racional. El ego lo que busca es seguridad. ¿Y qué es más seguro que un camino que he cogido una y otra y otra y otra y otra vez? Si yo paso todos los días por la misma calle y me la conozco de pie a pie, eso me da seguridad. Igual hay otra calle que es más corta, que es más agradable, que es más bonita, donde no hay tantos coches que pasan. Más segura. Más segura. Más segura, Dios. Pero no la conozco. Entonces, el ego funciona así. El ego está diseñado para repetir una y otra vez la misma experiencia para sobrevivir. Porque la función principal de nuestro ego es la supervivencia. Entonces, lo que tú estás hablando ahora, esa adicción que estamos sintiendo, es debida a que este camino de sentirme rechazado, lo conozco muy bien, me manejo muy bien ahí, y esa víctima que se ha transformado, que es un aspecto de mi personalidad, además, me gusta. Porque cuando estoy ahí recibo atención, igual no de la persona, que en ese caso podría ser mi pareja, pero de mi madre, de mi amiga, etcétera, etcétera. ¿Entiendes un poquito el proceso? Estoy preocupada. Si lo tengo que decir, estoy muy preocupada porque digo, ahora entiendo por qué los ciclos se repiten. O sea, muchas veces decimos, que siempre me busco el mismo novio, o la misma historia en mi trabajo, ¿me entendés? O sea, el mismo tipo de trabajo en el que me tratan mal, en el que no me dan bola, o voy y quiero estar con esos amigos que son los que me rechazan, ¿viste? Esto está pasando en el cole de una de mis hijas. Hablo ayer con una mamá y me dice, mi hija se acerca siempre a las nenas con las que no se puede llevar. O sea, que la rechazan, pero literalmente se han vuelto y ella vuelve y las busca, vuelve y las busca, vuelve y las busca. Y hay como una adicción ahí, digo yo. O sea, ¿por qué va y busca a las malas y no a los buenos, ¿entiendes? O sea, a los que le van a hacer bien. Y a veces eso nos pasa con las parejas también. Vamos y buscamos al que más nos hace doler, al que más nos lastima, que es un maldito que nos cuernea y que nos hace de todo y no a esa persona amorosa y divina y es porque quizás esa persona se parecía, no sé, a nuestro papá o se parecía a otro ex o se parecía a un amigo que me hacía lo mismo o digo, es como que me van como cuadrando las cosas a partir de esto que decís. Sí, exactamente. Bueno, hay esa lectura que te acabo de compartir y la verdad es que eso es una lectura psicológica, claramente. Entonces, eso es la buena noticia porque hay una muy buena noticia en todo eso, es que esos patrones cuando aprendes a conocerlos, cuando aprendes, te lo voy a decir de otra manera, cuando aprendes a conocer tu ego, tu inconsciente, cuando pones luz, por eso el trabajo de la sombra es tan importante, entonces, a partir de este momento puedes dejar de tomarlo en serio. A mí me pasa, mi herida de rechazo muy de veces surge, claro, con la sensación y con los pensamientos asociados, pero ya hay una especie de disociación adentro de mí, es decir que, ¿por qué voy a tomar esto en serio? Cuando sé que simplemente es un programa que está instalado en mí, ¿entiendes? Entonces, el trabajo de autoconocimiento desactiva esos patrones y esos caminos que siempre cogemos. Y hay que añadir que a la lectura psicológica que te acabo de compartir, hay una lectura también vibracional y energética y es decir, es un poco la misma explicación, el trauma que se generó en mí, es decir, la carga energética emocional que no supe gestionar en el momento que se ha creado ese patrón de conducta, esa defensa, está todavía dentro de mí y está vibrando, está vibrando a una cierta frecuencia y esa carga energética emocional lo único que pide es ser liberada porque tú sabes, Dolores, cuánta energía vital gastamos en dejar esas cápsulas energético-emocionales, traumas, encapsulados en nuestro cuerpo energético, no sé si nos damos cuenta de la energía colosal que gastamos cada día para impedir que ese dolor que está encapsulado ahí como apartado adentro de mí se suelte porque tengo miedo a sentir ese dolor, pienso que no tengo la capacidad pero eso fue real cuando éramos bebés o niños, ahora que somos adultos tenemos esa capacidad de gestionar y transmutar ese dolor entonces todo el trabajo y el acompañamiento terapéutico sirve para eso es llegar a esa cápsula de dolor y de una manera como un quiste ¿sabes? como ¡pac! soltarlo y permitir que ese dolor otra vez ese dolor esa energía circule en el cuerpo que la pueda sentir que la pueda transmutar y entonces dejar de vivir con esa carga dentro de mí ¿qué pasa en ese momento? esa carga que estaba vibrando a una cierta frecuencia y que claro a esa frecuencia atraía desde afuera elementos que me ayuden a conectar con ese dolor para liberarlo y entonces ahí un poquito lo que tú también estabas diciendo de esa réplica una y otra vez de atraigo siempre lo mismo atraigo siempre lo mismo claro eso indica que adentro de ti todavía hay una carga energético emocional que no se ha soltado y que necesita ser soltado claro es como si el otro sintiera que nosotros tenemos esto entonces viene y se nos pega ¿no? claro es totalmente inconsciente es una mecánica ¿sabes lo bonito, Dolores? cuando uno aprende cómo funciona el cuerpo psicoemocional energético el cuerpo vital se llama así que es emocional energético etcétera es que es una mecánica es sota caballo rey ¿sabes? cuando lo conoces pues bueno a partir de ahí puedes empezar a hacer algo con él claro es que bueno lo identificás ¿no? o sea acá aparece la palabra la distinción que me parece que es la palabra como del brochecito siempre digo yo de oro porque la distinción nos da esta posibilidad de verlo de tenerlo ahí adelante en el consciente de entender que ah repito el ciclo porque yo tengo esto y esta persona la estoy atrayendo por este motivo qué interesante qué interesante Diego ¿y cómo cambiamos por ejemplo vos mencionabas lo de las creencias ¿no? o sea empezar a trabajar las creencias en los vínculos justamente porque son de dos es en conjunto los dos deberíamos empezar a trabajar las creencias pero ¿cómo lo vamos a identificarlas? ¿hay alguna creencia que de repente digamos esta siempre se repite o es la que la más común o no? ¿te refieres a la pregunta es cómo cambiar las creencias que tenemos? claro ¿cómo las identificamos? ¿cómo vemos cuáles son estas creencias que nos están generando también este vínculo? ah bien bueno pues las creencias que se asocian bueno básicamente las creencias de desvalorización van a ser creencias que siempre cada vez que hay una creencia que me está diciendo que quién soy es un error eso claramente es una creencia que tarde o temprano va a generar una toxicidad en mí y en mis relaciones eso está claro cualquier creencia que se relacione con el hecho de que de una manera bueno y vamos a decirlo así también el otro es un error también va a generar una toxicidad interna y en la relación al final cualquier creencia que ve que exprese un rechazo a lo que sea un juicio vamos a decir un juicio que incluso podría ser positivo ¿vale? pero bueno cualquier creencia que vamos a decir proviene dice al mundo a la realidad tú no deberías de ser así deberías de ser como yo quiero que seas esa es una creencia que claramente va tarde o temprano va a generar una toxicidad interna a través de muchas cosas diferentes emociones enfermedades lo que tú quieras y en las relaciones de pareja y de familia también va a generar toxicidad entonces eso es la manera de identificarlas y para transformarlas para transformar nuestro mundo mental y nuestras creencias y ahí bueno es un poco hay otras teorías ¿vale? yo te voy a exponer la que yo la que yo siento la que yo vibro y la que yo práctico en mi manera de ver el mundo el mundo vital es decir para hacerlo simple nuestras emociones son las que generan nuestros pensamientos entonces necesitamos necesitamos ir a este mundo vital armarnos de valentía de ánimo y de no sé cómo decirlo de coraje para aceptar entrar en ese mundo emocional y empezar a poner orden ahí si no hacemos esto y nos quedamos en la parte cognitiva por ejemplo hay muchas teorías de pensamiento positivo que por supuesto funcionan y ayudan y alivian pero dudo mucho de que el pensamiento positivo realice realmente un proceso de transformación en lo que llamamos la raíz en la profundidad del ser yo siento que es necesario que entremos al meollo una semana por ejemplo te pongo un ejemplo que se me ocurría mientras hablabas ¿no? yo he escuchado a una persona decirle a su pareja vos sin mí no vale vos sin mí entonces vos sin mí no vales no vales vos sin mí no sos no sos nadie ¿entendés? como diciéndolo de esa manera vos sin mí vos solo vales porque estás al lado mío una cosa así lo he escuchado ¿eh? entonces yo pienso ¿no? una persona por ejemplo que me lo dicen a mí y yo sigo en esta relación que es tóxica evidentemente por todo lo que estás diciendo ¿cómo me voy a ese meollo del que hablabas recién? o sea a partir de estar ahí que me dicen esto y yo sigo en esta relación ¿cómo me voy a esa emoción? ¿cómo me voy para adentro? claro bueno yo creo que si una persona está en una relación y que por ejemplo si estás en una relación y que has identificado que esta relación te está haciendo daño es una relación tóxica para ti y no sabes cómo salir pide ayuda eso es lo primero pide ayuda de algún profesional que te ayude los amigos igual no tanto pueden ayudar escuchándote ¿vale? pero en general yo te recomendaría terapia terapia para que empieces a poner orden porque si tú eres consciente de que estás en una relación que te está haciendo daño la pregunta es ¿qué coño haces ahí? perdona el vocabulario pero ¿qué haces ahí? y todos y todas sabemos viendo de fuera hostias esa persona está sufriendo qué absurdo sal de ahí pero la persona no puede entonces ese no puede yo creo que ahí hace falta un acompañamiento terapéutico para identificar el por qué no puedo y poco a poco que la persona te acompañe el terapeuta o la terapeuta te acompañe para salir de ahí ahí valen todas las técnicas ahí no sé puede ser cualquier cosa la que valga ¿no? es probar también porque algunas técnicas valen para unos y otras no exactamente entonces eso sería el primer elemento respuesta luego igual para dar algo muy práctico a las personas les recomendaría cuando reciben un impacto emocional aislarse por ejemplo vete al baño o lo que sea empieza a inhalar por la nariz exhalar por la boca empieza a relajarte un poquito y observa el movimiento corporal que tienes y lo que te pide hacer el cuerpo igual el cuerpo en ese momento de la frustración sabes tengo un cojín aquí te pide hacer un ¡wow! pues hazlo igual te pide moverte y temblar pues tiembla igual te pide llorar pues llora es una chorrada es una tontería pero cuántos de los que nos están escuchando no se atreverían a hacerlo ¿no? por lo sencillo que es y eso es la base la base es decir sí a la emoción que me atraviesa no dejarme llevar por ella pero darle un espacio es como cuando tienes un niño tienes dos maneras bueno no sé no voy a entrar mucho ahí pero bueno cuando tienes un niño que está haciendo una rabieta tienes varias opciones una de las opciones sería someterte totalmente a ese niño que está en rabieta y hacer todo lo que quiera eso sería dejarse llevar por la emoción o simplemente como un adulto responsable cuidarle darle su espacio permitir su expresión sin tomarte tampoco demasiado en serio lo que está pasando y eso es lo mismo porque al fin y al cabo ¿sabes lo que pasa? cuando sientes una emoción de igual cual mientras no hemos llegado a un cierto nivel de conciencia no hablo de nivel de que algunos están mejores que otros pero de conciencia en el nivel de conocimiento de uno mismo ¿vale? cuando no llegamos a un cierto nivel de esto siempre que sientes una emoción es tu niño interior que se está expresando el niño interior no tenemos un niño adentro de nosotros es una imagen y es importante claro es una imagen que se usa mucho en psicología pero cada vez que sientes una emoción miedo tristeza rabia enfado preocupación lo que sea es tu niño que está hablando entonces ¿qué actitud debemos de tener con un niño que está viviendo una emoción? creo que es la que te acabo de compartir poder dar un espacio de seguridad para que este niño pueda expresar su emoción sin tomarse demasiado en serio lo que está sintiendo y pensando porque es pasajero y de una esa manera contenerlo no contenerlo reprimiéndole dándole una hostia para que se caiga y tampoco dejándole hacer todo lo que le haga gana y destruyendo la casa hay que encontrar otra vez claro o sea validarlo bueno yo tengo nenas chiquitas que es difícil aplicarlo a veces pero es como vos decís o sea desde el amor uno valida escucha contiene y además tenés que también tratar de registrar lo que te pasa a vos porque obviamente que somos seres humanos y damos y recibimos ¿no? o sea si el otro nos da este berrinche esto a nosotros algo nos va a pasar y esto pasa lo mismo en los vínculos o sea algo nos va a pasar que recién decías bueno voy al baño agarro cocina y sí es verdad o sea validar tu emoción me hizo sufrir lo que me acaba de decir lo registro lo incorporo me pregunto ¿por qué? si estoy bien ahí también empiezo a tener esta observación yo antes cuando hablábamos al principio algo que se me venía mucho a la cabeza era como la escucha interna Diego escucharnos internamente cuando estamos en un vínculo y estamos sintiéndonos incómodos empezar a hacer una escucha y a registrar ¿qué nos sucede? quizás desde escucha no sé vos qué pensás pero quizás nos da esa luz que necesitamos exactamente lo más importante sabes todo lo tenemos dentro las respuestas de hecho siempre las tenemos y de hecho en el fondo de nosotros siempre sabemos realmente lo que queremos o no ahora ¿qué pasa? pues a veces hay una nube y muchas cosas por encima que no nos permitan pero esa escucha interna como tú estás diciendo es muy importante entrenarla practicarla bueno es algo que como todo se entrena se practica y al hacerlo se hace que haga más evidente y una vez que el nivel de escucha interna es bastante alto ya hay muchas cosas que van a ser intolerables para nosotros intolerables no en el sentido de que no podemos aceptar que existe pero intolerables en el sentido de que yo no voy a vivir esa experiencia más y sabes para hablar un poquito de cómo salir de las relaciones también muchas veces lo que nos impide salir de una relación tóxica es que no hemos llegado a ese nivel de escucha interna y no sabemos cuáles son nuestros límites si no si cuando estamos en una relación tóxica no no quiero decir de parte de los dos no hay ganas de detoxificar la relación la única salida que queda es cortar la relación y para cortar una relación no hay otra manera que hablar de límites poner límites ponerse límites y poner límites a la otra persona que interesante esa barrera imaginaria que hace que el otro no pueda pasar este límite que a veces este bendito límite a veces es tan difícil pero desarrollando todo lo que decíamos antes el amor propio y ese límite se puede empezar a poner así que wow Diego ¿y esto lo trabajas en algún curso? ¿das algún curso de relaciones tóxicas? ¿así como con ese título tal cual? no pero igual me lo planteo es un buen curso yo te apoyo te hago la segunda y te digo que me sumo con voz o a darlo o a ir de escuchar pero lo que sí bueno la gente que quiera saber lo que propongo en mis redes hay de todo tengo muchos talleres que ayudan a las personas a adentrarse en su mundo interior en esa sombra para desactivar esas creencias esos patrones de conductas que les llevan a tener relaciones tóxicas trabajo mucho desde el amor propio tengo varios talleres ahora en noviembre en Málaga y en el País Vasco donde los dos lugares donde suelo trabajar y lo que sí en enero va a haber un retiro sobre relaciones conscientes donde vamos a hacer justamente todo este trabajo que acabamos de hablar y eso será por la provincia de Málaga también lo daré con una compañera que bueno que es muy interesante también y bueno ahí habrá más información en redes durante los próximos meses bueno me encanta me encanta deciles también dónde se pueden apuntar y sus redes Diego pues en mi Instagram en Diego barra abajo Fernández barra abajo gallo con y gallo ahí eso es en Instagram en YouTube hay un canal que se llama seguimos caminando entonces bueno también ahí me encuentro poniendo mi nombre completo me encuentro en YouTube y o simplemente si quieren saber información y todo eso tengo un grupo Telegram que acabo de crear así que me pueden mandar al correo info arrobas diegofernandesgallo punto com todos juntos gallo otra vez con y repito me envían un correo y ahí les puedo pasar también el enlace Telegram donde ahí voy promocionando todo así que bueno un poco bueno buenísimo buenísimo ahí tienen todo sí igual aquí en la descripción también va a quedar toda la información así que no se preocupen porque lo van a poder tener a mano para apuntarse y contactar con Diego así que no hay problema por eso Diego algo que quieras decirle a la gente de cierre así como dejarles no sé un mensaje acerca de todo eso sí bueno me gustaría recordarnos de que en el fondo cualquier relación que podamos definir como tóxica que sea hacia nosotros mismos o hacia otras personas ¿cómo te lo digo? sí bueno normalizar el hecho de que tengamos relaciones tóxicas porque lo menos lo que no lo que invito a las personas a hacer es no entrar en culpa es natural y normal que tengamos relaciones tóxicas porque nadie nos ha enseñado a tener relaciones salas ni con nosotros mismos ni con los demás entonces ahora que somos adultos adultas pues la pregunta es ¿me quiero mantener ahí o quiero evolucionar? y si quiero evolucionar tengo que aceptar partir desde donde estoy y donde estoy es un lugar donde hay muchas cosas desconocidas donde hay mucha toxicidad pero es así y es normal porque es el mundo que he heredado es el mundo que hemos heredado colectivamente y que estamos ayudando ahora mismo a transformar en profundidad estamos en un momento y un periodo precioso no pasa nada por estar en relaciones tóxicas es lo más normal y común del mundo te pasa a ti me pasa a mí nos pasa a todo el mundo lo interesante es que le quiera sacar jugo y aprender de esa relación y a partir de ahí seguir mi camino bueno buenísimo ese mensaje de cierre yo creo que a muchos los va a ayudar y te agradezco me encanta en estos espacios como vos para la gente que está ahí conectada puede encontrarnos en Frecuencia TV8 van a encontrar más videos de Diego que venimos haciendo con él síganlo en su canal porque realmente es maravilloso tiene mucha sabiduría así que los va a ayudar y bueno y hasta la próxima Diego mil millones de gracias gracias Dolores y gracias a todas y todos los que me han escuchado y un abrazo hasta pronto hasta la próxima chao 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 chao